Ay gracias, me dice, que hermosa Toma siempre tu juguito de naranja, vitamina C Por supuesto, yo tomo colágeno americano, colagen Y tomo por las noches mi vitamina C Y ahora estoy tomando uno que es bueno, que está aquí Vitamina C, también de Biosana, que se lo voy a presentar Le voy a dar a todas las chicas el secreto que tengo Y yo le voy a decir a las chicas, sobre todo Qué cosa me ha hecho en mi carita para que me quede así bonita Y para los chicos también, ya para que no tengan arroquitas Chao, cuídense muchos besitos, chao, chao Ella me miró y me dijo a mí Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, que rico Dios mío Bueno, pero le mandó los vuelos Qué amorosos, chao Le regaló, te regaló el a mí Claro, por supuesto, Magal, y si no Todos los días Todo el mundo ha hablado de esa mujer Dios mío, qué barbaro Pero mira, tú te das cuenta que la gente